Un elemento imprescindible en toda cocina es el extractor de humos. En este apartado veremos de forma detallada cómo colocar uno. Para trabajar con mayor comodidad retiraremos las puertas del armario superior. Usaremos una plantilla para marcar tanto los puntos de fijación del extractor como el de salida de humos y el de paso del enchufe. A la hora de hacer los orificios para la salida de humos y para pasar el cable con el enchufe, podemos usar el taladro provisto de una sierra de coronas del diámetro adecuado a nuestras necesidades o bien utilizar la sierra de calar y una hoja especial para realizar cortes curvos. Los agujeros de los puntos de fijación los haremos con el taladro y una broca para madera. Después de pasar el cable por el orificio correspondiente, presentamos el extractor en su posición y lo atornillamos. Una vez fijo, medimos la distancia que hay desde el extractor hasta la salida de humos de la pared. Transportamos esta medida al tubo de material plástico y cortamos con una sierra de arco con hoja para metal. Aplicamos un adhesivo adecuado para este tipo de materiales y colocamos el tubo. Cubrimos el frente metálico del extractor que queda a la vista con una pieza de madera pegada con adhesivo de montaje y ponemos las puertas del armario. Por último, solo tendremos que comprobar que funciona el extractor.